Ojalá que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera más que yo Ojalá que menos todos tus anhelos se realizamos A su lado, pobre Dios A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Los hábitos